¡Hola Cacelobros! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y primero que nada me quiero presentar. Mi nombre es Juan Pablo y bienvenidos sean a la guía al 100% de Gap Gap Odyssey. Es un juego relativamente corto y muy fácil para sacar del 100% con los 1000 Gs y el trofeo de platino dependiendo de la consola en el cual ustedes lo estén jugando. Cuenta con 16 logros o 17 trofeos en la consola de PlayStation que lo pueden encontrar con un precio de 89 pesos mexicanos o bien con 4.99 dólares y euros. Es un juego que salió en la store el pasado 25 de enero del año 2022 y que en esta guía te demostraré cómo sacar el 100% en dos minutos o inclusive menos. Dependerá de cada jugador o de cada jugadora la duración del tiempo estimado para poder sacar el 100% dentro de este juego pero bueno en esta guía se verán los dos minutos y sin más que decir vamos a empezar de lleno con Gap Gap y Odyssey. Una vez estando en el menú principal debemos hacer el siguiente código que se muestra en pantalla. Arriba arriba, abajo abajo, arriba arriba, derecha, izquierda izquierda, derecha y la y o el triángulo dependiendo de la consola que estés jugando. Sabremos que está activado el código porque se logra ver un mensaje en la parte superior izquierda del juego o bien se escucha un sonido como un tipo celebración dentro del juego. Lo primero que hay que hacer es jugar el primer minijuego o el primer nivel y destruir todos los meteoritos que veas hasta tener una puntuación máxima de 100 puntos. Esto te permitirá tener el primer logro o el primer trofeo y después de estos 100 puntos puedes dejar que te mate cualquier meteorito. Ahora bien, una vez que te dejaste matar por el meteorito lo único que queda es apretar una y otra vez el botón LV en caso de Xbox o el botón L1 en el caso de PlayStation. Esto te permitirá ir saltando los niveles de una manera automática y al mismo tiempo también te saltarán tanto trofeos como logros automáticamente. Habrá momentos en los que existen diálogos entre los personajes pero esto los puedes saltar con el botón A en Xbox o el botón X en PlayStation. Una vez saltando los diálogos hay que apretar y apretar y apretar LV o L1 así hasta que siga todo el juego llegando al final. Al transcurrir el juego te darás cuenta que te irán saltando de manera automática todos los logros y todos los trofeos de Gap Gap y Odyssey para que al final tengas el 100% de este videojuego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y bien, ahí lo tienen. La verdad es que es un juego bastante fácil, bastante rápido de sacar los 1000 Gs o el trofé del platino. Es un juego que puede decirse que está regalado tener el 100% de él. Espero que les haya gustado la guía y que también les haya servido de mucha ayuda. No olviden dejar su like si es que les gustó o les ayudó y nos vemos en la siguiente guía. Cuídense todos y todas. Gracias por ver el video.